¡Atención! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Pasadla, rápido! ¡Que paro! ¡Pasadla, rápido! ¡Ya! ¡Ya! ¡Atención! ¡Silencio! Y dice... A ver, a ver, vamos a coger el tono, vamos a coger el tono. A ver... ¡Fuerte! Escúchala, escúchala. Escúchala. ¿Bien? Sin problema. Que se está haciendo mayor. Lo mismo que yo. Lo mismo que yo. Que todo. Ahí no lo escapamos nadie. Eso va a ser Florencia. Primero no sé si le dejaré, pero... Ya estoy jubilado. No, 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 no. Ni tengo plata ni nada. No, no, no. Pero ¿cómo vivo ahora? Sí, ¿no? Agurosa, caramba. A mí lo que me extraña es que no me llaman. Pero bueno. Si quieres ir a la bolsominera, somos 11 por lo menos 5 vatos. ¿Vale? Sí. Vamos, Antonio. Vamos. Se puede llamar enfermedad. Yo no la llamo enfermedad. Quiero tener esa... Eso lo tengo claro porque como yo a Antonio lo he conocido... Ni en una fase buena ni en una fase mala, porque es que... Yo sigo viéndolo igual. Yo le hablo igual. No veo nada que diga yo a Antonio tal, ¿no? O será que no lo quiero ver. También vamos a pensar así, ¿eh? Tal vez no lo quiero ver. Muy bien, reina. Muchas gracias. Yo a Antonio le digo cualquier cosa. Sí, sí, sí. Esto, lo otro. No veo nada extraño. Vamos a ser sinceros. Tal vez no me quiero enfocar que está malo. Está enfermo. No es enfermo. La palabra no es enfermo. Es un momento de circunstancia que está pasando. Yo quiero verlo así. Es como una gripe. Y ya está. No quiero verlo más allá. En este momento no quiero verlo así. Él ir al súper él solo y enfrentarse a la compra. A una compra súper sencilla que lo harías tú y yo con una sencilla es increíble. Para él es un conflicto, o sea. Claro, yo se lo digo tan fácil y luego me quedé pensando. Pobre hombre. Es que para lo que para mí es fácil, para él no es fácil. Y yo encima me quedé enfadada. Que dije, ¿cómo puede ser posible que le sea tan complicado ir por unas Coca-Colas, unas cervezas, unos pimientos y unas cebollas? Pues sí. Para él es complicado. Y le creó tal conflicto que estaba a punto de llorar cuando le oyó la lista. Y dije, jolín, qué dura, ¿no? Qué dura también soy yo a veces. De no entender, de decir, es que está enfermo. Es que realmente no llega. ¿No se crearon los de la policía que investiga a los mismos policías? No. Los asuntos internos, ¿no? Los asuntos internos, ¿no? Los asuntos internos, ¿no? ¿Lo crearon por eso? Ha investigado a los propios... No, no, no. Eso será... Sí, los consejos desde afuera son muy buenos. No debería, no debería, no debería, no debería, no debería, no debería, muchas cosas. Pero yo al día a día no lo puedo estar diciendo. Y no haces, no haces. Y no tomes, y no conduzcas. Y no... Agotador. Está... ¿Qué pasa, mamá? ¿Eh? No, la justicia española no es la española. No, pues... Entonces... Él es consciente de su enfermedad. Y es capaz de plasmarlo en palabras sin sentimientos. Y decir, mis hijos son mis hijos, pero no son mi día a día. Mi día a día eres tú, Laura y mi perra. Por un lado te sientes importante, querida. Pero por otro lado es una carga emocional muy fuerte, muy... Es decir, es que no puedo descansar, ¿no? ¿Qué va a hacer de este hombre, no? ¿Qué va a hacer de este hombre, no? Gracias por ver el video.